Gloria a Dios, aleluya, no des un paso atrás, ni un paso atrás, aleluya. Hay tantas cosas que tratar de desviarte hoy, del camino de la salvación. Y en el desánimo la prueba, el dolor, y dices cansado estoy. El enemigo quiere robarte hoy, la paz de tu corazón. Y hasta pensar que solo tú estás, que ya no hay solución, no des un solo paso atrás. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás. Tu galardón recibirás. No des un solo paso atrás. Sigue marchando hasta el final. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás. Tu galardón recibirás. Cuando estés en ti y no puedas más, no te brindas, no lo esperas. No tengas miedo, tú lo puedes lograr. El mejor tal es serán. No des un solo paso atrás. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás. Tu galardón recibirás Aleluya Tu galardón lo vas a recibir En el nombre de Jesús Resiste mi hermano